ah ah hoy vamos a proceder a lo que es el cambio de aceite filtro de esta máquina para igual vamos a aprovechar que le sacamos el aceite para entonces hacerle el cambio de esta esta la vida de los motores en una gran parte es la lubricación por ende cambio de aceite y filtro es crucial vamos a dejar que drene bien ese aceite para asegurarnos que nos deshicimos del aceite viejo y vamos a proceder a cambiar de este calorín del tapón de el área de las aguas del cloche y 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 con eso finalizamos lo que es la instalación de el software detectador customizado ahora vamos a hacer la conexión de los cables y proceder a probar las leds para ver que estén funcionando correctamente ahora vamos a proceder a a lo que es a verificar la led que está funcionando podemos ver ahí está todo trabajando excelente y ahí tenemos el producto final de lo que es la instalación del cover del estator modificado con instalación de led integrada y 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